Hola amigos de mentes despiertas y bienvenidos a necesitas saberlo Hoy hablaremos de uno de esos temas de los que todo el mundo seguro ha oído hablar alguna vez y que casi todo el mundo yo me atreveria a decir ha experimentado alguna vez, el famoso déjà vu, esto me ha pasado antes, ya he vivido esta situación, ya he estado aquí Déjà vu por cierto, esta expresión francesa significa lo ya visto Vamos a hablar de las posibles explicaciones que las hay para todos los gustos, las ya clásicas que maneja la ciencia convencional como por ejemplo que el déjà vu es un fallo del cerebro, una falta de sincronización entre los procesos de almacenaje y recuperación de memoria o que el déjà vu aparece cuando vivimos situaciones muy parecidas a otras que hemos vivido anteriormente y el cerebro nos engaña de alguna manera. Desarrollaremos más adelante estas posibles explicaciones pero iremos un poco más allá o mucho más allá, porque también explicaremos otras posibles opciones más recientes como por ejemplo la que sostiene el famoso físico teórico Michao Kaku que sostiene que el déjà vu puede ser una información procedente de una dimensión paralela a esta, de una vida paralela que estamos viviendo simultaneamente en varios planos, que los déjà vu tienen que ver con acceso a información proveniente del mundo cuantico o incluso recordaremos déjà vu de personas que han recibido esa información procedente de vidas anteriores y que tras ir tirando de los hilos investigar han podido comprobar como efectivamente sabían cosas muy concretas muy precisas y les llegaba información sobre lugares en donde ellos nunca habían estado al menos en esta vida que cada cual saque sus propias conclusiones pero como siempre en estos grandes temas suele haber y en este también ocurre demasiadas contradicciones, demasiadas cosas inexplicables que apuntan a que quizás la causa no es tan mecánica, no es tan sencilla como algunos creen…empezaremos explicando las posibles causas que defiende la ciencia más clásica, aunque hay que señalar que algunas se contradicen entre ellas y tampoco esta muy clara cual seria la explicación más probable de todas, aunque hay que decir que quizás la idea más extendida es la conocida como la del doble procesamiento, que nos dice que el déjà vu aparece cuando dos procesos cognitivos que en teoria tienen que trabajar sincronizados a la vez momentaneamente se desincronizan, uno de estos procesos es observar una imagen y el otro proceso es almacenar esa imagen y normalmente esto se hace a la vez de manera como digo totalmente sincronizada. Pues según esta posible explicación el cerebro daria un pequeño error y no observaríamos y almacenaríamos a la vez, sino que observaríamos la imagen y la recordaríamos a la vez, produciendo el efecto déjà vu…es como si yo estuviera viendo una casa y siguiendo la lógica tendria que estar almacenando la imagen de la casa que estoy viendo mientras la veo, de manera sincronizada, la veo y almaceno a la vez, pero lo que ocurriría es que se produciría un error y por un lado vería la casa y por el otro recordaría la casa a la vez, creando así ese efecto déjà vu. Otra posible explicación, la neurológica, la encontraríamos al observar a determinados enfermos de epilepsia y ver como se interrumpe un circuito de la corteza temporal, de esta manera los cientificos han podido identificar las regiones del cerebro donde se generan estas experiencias déjà vu y han conseguido al estimularlas generar esa sensación de falso recuerdo… claro quizás la pega a esta teoría es que no todo el mundo que sufre experiencias de este tipo son personas epilépticas, pero ahí esta esta otra posible explicación neurológica… Otra explicación clásica conocida como la anésica nos dice que el déjà vu aparece cuando las experiencias pasadas y presentes son tan similares que nuestro cerebro las identifica a través de patrones similares que las confunde… Esto se explica de la siguiente manera, el cerebro no almacena toda la información completa de lo vivido, simplemente almacena fragmentos que le resultan importantes… Por ejemplo, según esta teoría, si yo en el pasado he estado en un bosque con una distribución determinada de árboles, de colores, de montañas de fondo, etc, mi cerebro al que en el momento presente está viviendo esa situación se confundiría al resultar esa situación tan parecida con algunas personas que ya ha vivido en el pasado y aparecería la sensación de déjà vu, pensando yo ya he estado aquí… El inconveniente que le veo a esta teoría es que todos hemos visto paisajes naturales muy parecidos, ciudades muy parecidas, calles muy parecidas, casas muy parecidas y no por eso aparece el déjà vu a todas horas verdad? Aparece de vez en cuando en situaciones muy concretas…ademas según estudios recientes a medida que nos vamos haciendo mayores vamos teniendo menos números de déjà vus y eso contradeciría a esta teoría ya que a medida que vamos cumpliendo años vamos acumulando más y más información y los déjà vus deberían de aparecer en mayor número pero es justo lo contrario a medida que vamos cumpliendo años aparecen menos déjà vus ¿Por qué puede ser esto? Pues puede ser que pase como con otras muchas facultades humanas que cuando somos más jóvenes y nuestras mentes, nuestras estructuras mentales son más flexibles, más abiertas estamos más predispuestos, más sintonizados con determinados tipos de información que escapan a las leyes de la lógica convencional y a medida que vamos creciendo esas estructuras mentales se hacen más y más cerradas, más férreas y ya no nos permiten acceder a esa información que experimentamos en el déjà vu…ademas otra cosa ya por pura lógica que contradice esta teoría es que se supone que a medida que vamos envejeciendo nuestro cerebro también lo hace por lo tanto debería de dar más fallos y aparecer más déjà vus si realmente el déjà vus fuera un fallo del cerebro… Estas teorías defienden al menos esto pero ocurre justo lo contrario como decía a medida que vamos cumpliendo más años cada vez tenemos menos déjà vus y eso nos lleva a considerar otras opciones como suele ocurrir menos defendidas por la ciencia clásica, por la ciencia convencional pero que merecen también ser tenidas en cuenta porque como vemos no solo las explicaciones anteriores no son satisfactorias sino que al hablar de ciertos casos de déjà vus vemos que son del todo ineficaces para explicar estas experiencias que no se quedan ademas muchas veces en un simple déjà vu sino que el déjà vu solo es el inicio, el detonante de una maravillosa historia que se escapa a la comprensión lógica y racional que todos conocemos, una de las posibles explicaciones y que nos sumerge en el mundo cuántico tendría que ver con nuestro doble cuántico con la teoría que desarrolló el físico francés Jean-Pierre Garnier-Mallet la del desdoblamiento del tiempo y del espacio y de la que ya hemos hablado ampliamente en este canal en un par de vídeos anteriores… Si como sabemos nuestro doble cuántico se mueve a una velocidad muy superior a la que percibimos en nuestro mundo físico cotidiano y nuestro doble es capaz de ir al futuro, a todos los futuros potenciales para volver con la mejor opción para nosotros en nuestro momento presente puede ser que ese doble nos haga llegar ciertos flashes de esa información y nos haga ver escenarios en donde luego vamos a estar…así al ver ese escenario incluso a una persona ya tendríamos la sensación de que eso ya lo hemos visto antes, de que esto ya lo hemos vivido antes…porque en realidad efectivamente tu yo cuántico ya lo ha visto antes, ya lo ha vivido antes…forma parte de una de las múltiples opciones que había analizado para ti en ese mundo cuántico futuro de infinitas posibilidades… La conexión con nuestro doble cuántico es permanente y cuanto más la entrenas pues más información te trae y de manera más continua y fluida…pero incluso hay personas que sin saber nada de esto, ni de física cuántica, ni del doble ni de nada parecido…pueden recibir esos flashes que surgen de ese proceso constante de observación y escrutinio de nuestro yo cuántico…y es cuando aparece el déjà vu…normalmente como digo un flash que dura pocos segundos pero que puede durar mucho más y dar lugar a facultades como la precognición…quizas tendríamos a partir de ahora que estudiar la precognición y relacionarla también con nuestro doble cuántico y con los fenómenos que se mueven en el mundo cuántico…otro dia desarrollaremos este asunto… Ahora sigamos con otra posible explicación y que defienden mentes tan brillantes como la del genial fisico teórico Michio Kaku, uno de los mayores expertos a nivel mundial en la media de cuerdas de nuevo en el mundo cuántico…y que nos dice el bueno de Kaku? Pues que esos déjà vus pueden ser resultado de emanaciones informativas de universos paralelos de realidades alternativas en el multiverso. Kaku, al igual que otros brillantes científicos como el premio nobel de fisica Steven Weinberg defienden la teoría de que nuestra realidad es tan solo la suma de frecuencias de vibración, de electromagnetismo con las que entramos en contacto, con las que nuestro cerebro interactua decodificandolas y dándonos esa imagen, esa foto de que es o no es real. Ya hemos hablado en otros videos que la realidad es algo muy abstracto, muy subjetivo y que todo en realidad es energía que se expresa en diferentes frecuencias de vibración.. Weinberg explica todo esto con un ejemplo.. Nos dice que pensemos en que a nuestra casa, a nuestro trabajo, a todas partes nos llegan permanentemente cientos de señales de radio..esas señales están ahí..lo inundan todo seamos o no conscientes de su existencia..pero solo podemos acceder a una de esas señales a la vez..encendemos la radio y sintonizamos con una de esas frecuencias..una emisora de radio la que sea.. Eso significa que las otras emisoras no están emitiendo..que no funcionan..no verdad? Solo que no estamos sintonizados en ese instante con ellas.. Pues viene a decir que nuestra realidad en ese multiverso esta repleta de diferentes frecuencias de vibración y que normalmente estamos sintonizando una de ellas, una realidad, un plano de realidad que es este, el que conocemos..pero que fortuitamente o quien sabe si con alguna voluntariedad, nos puede llegar ocasionalmente en modo deja vu una rafaga de otra señal, de otra frecuencia de vibración, de otra realidad paralela en donde también estamos viviendo pero sin ser conscientes de ello desde este plano en el que nos movemos habitualmente.. Puede que se produzca alguna interacción determinada por resonancias..puede que en esa otra realidad este sucediendo algo muy importante para nosotros y por eso se produce esa vibración extra, ese flash que nos conecta con esa otra realidad alternativa..es otra posible explicación.. Y para acabar vamos a hablar de un tipo de déjà vus que nos transforman, que nos tocan en lo más profundo de nuestro ser, ya que al experimentarnos no simplemente tenemos la sensación de que esto ya lo he vivido, sino que tenemos la sensación de que tenemos que hacer algo que nos impulsa a actuar, a buscar respuestas.. El déjà vu en estos casos nos envia un mensaje que nos agita en lo más profundo de nosotros.. Hay numerosos casos de este tipo de déjà vus a los que también podríamos llamar visiones..también muy cortos en el tiempo, pero de una gran intensidad y de un impacto tan tremendo que nos golpea, que nos transforma.. Personas que han experimentado este tipo de déjà vus como la danesa Kristen Bogh que mientras estaba de vacaciones en Galicia, en una región de España, tuvo un déjà vu increíble que la paralizo..paseaba por un bosque y de repente sintió esa familiar sensación de ya haber estado allí, de ya haber caminado por ese sendero y oler esas fragancias.. Esta mujer siempre había tenido muchos déjà vus al ver documentales sobre Galicia, una zona de España muy bonita, muy verde, en donde llueve prácticamente todo el año con una frondosa vegetación..bueno pues el caso es que al sentir ese déjà vu que la hizo entrar en una especie de trance por unos 30 segundos, ella entendió el porque siempre había sentido la llamada de esa tierra..entendió que había vivido en una vida anterior cerca de donde ahora paseaba..y al entrar en contacto con ese bosque y sufrir ese déjà vu se le agolparon una serie de recuerdos, de vivencias, de información en definitiva, que siempre había estado en ella pero de manera inactiva..y empezó a recordar como era el pueblo donde vivió, como era la casa donde vivía, como eran sus padres, su familia..mucha información que repentinamente se activó en ella y la hizo entender porque siempre había sentido esa conexión y esa llamada de las tierras gallegas..siendo ella como dije danesa en esta vida.. Lo más increíble del tema es que se pudo comprobar que todo lo que ella decía era cierto, que existieron las personas que ella recordaba, que el pueblo donde ella vivía era como ella había descrito en aquella época hace unos 150 años atrás..que había por ejemplo una especie de convento de orden religiosa de monjas que ella también recordaba..en fin, el déjà vu sirvió para despertarle todo este tipo de recuerdos, para activar en ella toda esta información latente.. Como veis hay múltiples explicaciones al fenomeno del déjà vu y no todos los déjà vu son iguales o nos provocan las mismas reacciones.. Al acabar este vídeo os dejo otro vídeo por si queréis profundizar en el asunto de las vidas pasadas y la reencarnación con los estudios de un científico, para mi un héroe Jan Stevenson que dedicó 40 años de su vida a recopilar casos alrededor de todo el mundo y comprobar siguiendo el método científico lo que estas personas decían sobre sus vidas pasadas..que cada cual saque sus propias conclusiones y busque su propia verdad.. Si queréis compartir vuestros puntos de vista y vuestras experiencias personales sobre el fenomeno déjà vu, por supuesto os invito a hacerlo.. Un abrazo fuerte para todos y todas y hasta el próximo vídeo…sed felices